NORA GIMÉNES como uno le dice pero está muy lindo está muy lindo y está con una temperatura muy agradable bueno, me alegro no te quiero robar no te quiero robar más tiempo, vos sabés que en nuestro programa no es un programa de interpelar al entrevistado ni de hacer una entrevista sino que sobre el título que el entrevistado, en este caso vos, la entrevistada nos trae, queremos escuchar, ha sido una semana muy compleja, dos semanas muy complejas Salta está involucrada tuvo elecciones son bien complejas las elecciones y vos pones para tu intervención un título que es muy interesante porque estamos llenos de interrogantes con este título, el desafío de la unidad, como lo ves desde Salta porque hay que incluirlo, somos federalistas este este desafío que tiene el Frente de Todos camino al 25 de mayo con lo que dijo Cristina ayer en esta entrevista después de muchos años de no ir a la televisión bueno, como se está viendo de Salta como lo estás viendo vos que estás en el Senado cerca de Cristina también el micrófono es tuyo queremos saber bueno, Néstor bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos permitirme participar en este espacio que me resulta tan familiar ¿no? mira yo tuve la oportunidad de estar presente de compartir este martes el Congreso del Partido Justicialista que es la herramienta electoral del Partido de la Fuerza Política más importante en el Frente de Todos y así bueno hay una confluencia de todos en todos y así que me impactó ese grito unánime de todos que estaban presentes en este Congreso Cristina cantando y expresando digamos ese clamor popular que se dio presidenta que esto suma digamos al sector al que se puede de alguna manera llamar nominar al kirchnerismo porque en realidad como siempre lo defendió Néstor Kirchner cuando nos dijo que aceptar de llamar a este sector del kirchnerismo era achichar ¿no? de alguna manera negar que éramos una expresión actualizada del peronismo lo aceptó agrego a esto si se estaba escuchando a los poemas de la mañana y estaba escuchando una al diputado Valdés cuando un poco este decía ¿qué nos representa Cristina? ¿quién representa la síntesis del peronismo? y un poco su depresión cuando fuimos juntos siempre ganamos cuando garantizamos la humanidad siempre ganamos cuando fuimos cada uno por su lado poniendo por arriba las diferencias ante que los acuerdos nos fue mal y entonces como conclusión hace falta dice un acuerdo político yo coincido absolutamente ¿quién es eso? vos lo decías ¿no? tiene que ser que incluir en esta visión federal de la política incluir a las provincias bueno la serie de Sarta es muy contradictoria en lo político muy triste acabamos de de participar en una renovación de autoridades en una elección provincial donde la fuerza política que ganó desde el punto de vista ganó más que por el apoyo de la de la ciudadanía una buena gestión que no lo tenemos por haber llevado adelante una estrategia electoral inteligente que posibilitó este resultado pero donde quiero ir a que fíjate nosotros los dos senadores de Sarta no integramos hoy el partido justicialista teniendo una historia de perdón estar hoy hemos llegado a la senadoría como parte del frente de todos participando de nuestros propios partidos políticos hemos tenido que organizar con nuestros compañeros y con los militantes estos partidos que se integraron al frente porque no tuvimos cabida en el PJ local para poder participar entonces esto me lleva a otra reflexión hace falta un acuerdo político pero con todos los dirigentes y con todas las fuerzas políticas que por los intereses que representamos estamos dispuestos a seguir representando y defendiendo pertenecemos al campo nacional y popular y por eso digo que la unidad es el desafío de la hora que en este sentido hay una muy fuerte expectativa de los militantes de este campo nacional y popular también de nuestros adversarios hay una gran expectativa uno por una razón y otro por otra razón distinta para el 25 de mayo porque lo que me debe ver hoy está en juego no es poca cosa hoy está en juego la defensa del sistema democrático en una en un nuevo ordenamiento político donde tiene que haber una alianza que es necesaria independiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y las representaciones provinciales porque esto constituye por una parte del sistema político federal y democrático y al mismo tiempo porque lo que nosotros tenemos que discutir y ofrecer una alternativa clara en las elecciones como parte de ese programa nacional del que tanto hace mención Cristina es la defensa del sistema democrático en lo político y un programa de negociación con el Fondo Monetario Internacional que nos permite recuperar soberanía política en el manejo de la economía si no vamos a seguir siendo comentaristas del problema económico de la inflación pero no digo que seremos los salvadores pero sí podemos ser los gestores y nos cabe la responsabilidad de una negociación diferente donde inclusamos a la gente y donde rompamos con esta suerte y maldición que hoy un trabajador aunque tenga trabajo reconocido aunque esté y no esté trabajando en forma insegurada o sea parte digamos o con un trabajo sin poder que tenga un trabajo permanente no de descanso para comer y ya un pobre aún teniendo trabajo estos son los límites que el peronismo que un gobierno el peronismo del gobierno un gobierno peronista no puede poder no Nora estamos hablando con Nora Jiménez senadora por Salta haciendo una descripción justa acertada porque incluís la unidad con algo que no aparece cuando se discute acá la unidad en los medios de comunicación sea televisivo radiales o gráficos que es tener en cuenta las provincias siempre se habla de Maza Cristina y Fernández y por ahí se estiran algunos otros nombres más pero poco se habla de la necesidad de esta de tener en cuenta por eso me parece muy claro lo que vos planteas desde Salta porque acá se resuelve todo ganó el peronismo en Salta pero donde está Nora Jiménez si es peronista la conozco desde hace muchísimos años ha trabajado yo la conocí como funcionaria del gobierno de Urtubey pero también con sus diferencias digo no nos queda mucho tiempo Nora pero ¿cómo crees vos que debería resolverse esa unidad? ¿cuál nos quedan prácticamente un mes para llegar a esa unidad y yo personalmente no creo que eso se resuelva solo con la candidatura de un liderazgo que al no estar Cristina no es fácil que se considere como liderazgo porque la única que realmente puede convocar y van a ir todos es ella que esto en un mes se resuelva no sé cómo estás viendo vos yo avalo y apoyo el planteo que vos hacés y creo que es necesario porque le incluís el tema federal que no todos en Buenos Aires lo consideran así mira Néstor yo creo que acá lo que la premisa tiene que ser convocar a la participación de todos los que representamos políticamente como partidos políticos como fuerzas políticas como como legisladores en este caso senadores y diputados todos tenemos que ser convocados para la discusión y el debate este programa nacional de gobierno hay cosas por ejemplo que que se sufre desde el interior y que además el interior a través de los gobiernos provinciales a través de la representación de los legisladores ha dado muestras de iniciativas de voluntad política para estar a las circunstancias y sumarse a a estas grandes debates y a sube también a a a estas situaciones como por ejemplo lo que se presenta con la corte de justicia son 11 provincias y no me equivoco 11 gobiernos de provincias que adhieren al frente de todos son parte del frente de todos y las que han respondido con esta presentación frente al abastecamiento de la corte al al ejecutivo nacional y por qué ¿por qué lo hacemos? ¿por qué estamos presentes en esto? porque hay una maduración en una red política con la representación federal y esto nos va a llevar en la negociación también del fondo en la en el planteo de la del ordenamiento de la justicia a una discusión estos nuevos paradigmas del ordenamiento político institucional del país que tienen que ser parte de la unidad no pueden estar ausentes porque este sino que es lo que pasa puntualizamos nos quejamos de los casos de la Cava y el gobierno de la Cava con el resto de los gobiernos provinciales en materia de recursos en materia de coparticipación en materia de ordenamiento de la justicia necesitamos una perspectiva diferente para el país para la nación pero no logramos este ordenamiento que desde nuestro punto de vista está muy claro digamos lo que necesitamos hacer fíjate todos los organismos nacionales en su gran mayoría están integrados por representantes que reciben por supuesto en la Cava o Provincia de Buenos Aires o el área central del gobierno nacional como sería mucho más fácil encontrar esta visión federal y nacional en las políticas públicas y nosotros integramos estos organismos de administración de las políticas públicas del Estado para todo del país con compañeros con representantes de todo el país es un problema de división es un problema político para poder resolver una nueva matriz productiva por donde pasa la defensa del sistema democrático un nuevo ordenamiento de justicia no sé si me parece a mí que no hay este no hay represión no hay conciencia clara que el grueso o sea más del 50% de los juzgados federales están concentrados en Cava y menos del 50% y creo que les estoy dando un número excesivo se distribuye en el resto del país entonces ¿cómo podéis hablar de una justicia que igual estaría o una justicia que está distribuida en todo el territorio nacional y se puede administrar como tal cuando el grueso de los juzgados están concentrados en la capital de la nación es ahorita tenemos que ir cerrando te agradezco la posibilidad porque en general no hay muchos senadores y diputados que como nombrabas a Valdés y a otros que salgan al juego y a decir estas cuestiones que a mí me abren la cabeza y creo que a los oyentes también y a toda la ciudadanía porque hay que incluir en el tema y que es lo que vos venís haciendo con tu intervención el tema federal yo te convoco me comprometo a convocarte en breve porque antes de que se terminen las listas y todo lo demás para que nos cuentes si ha habido avances cómo se van a producir esos avances en el tema de la unidad para enfrentar las elecciones tenemos que despedirnos y saludarnos Norita hasta la próxima muchas gracias Litor te mando un abrazo un abrazo un gran saludo a tus agentes muy bien así despedimos a Nora Jiménez